Música Con el propósito de garantizar a la ciudadanía proyectos de infraestructura que disminuyan las afectaciones durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Tijuana construyó un cajón pluvial de concreto en la vía rápida oriente a la altura del puente Simón Bolívar. El pluvial de concreto armado consta de 125 metros lineales, con una longitud interior de 1.20 metros que servirá para captar corrientes de agua, así como evitar deslaves y congestionamiento en temporada de lluvias. Música